Para Cámara 3, 2020, Miguel Sevilla, El Alma Releva, toma 1. Con esta cerramos muchachos. Caminando entre la noche Voy tejiendo las sonrisas de ayer Enredándome en las manos Las caricias que recuerda el viento en mí Pero voy caminando y estoy a tu lado Cantando sueños, librando al corazón Ahogo mi ansiedad en versos Entre el negro de la noche y la piel Miebla que releva su cuerpo y me quedas viento Derrumbas mis hojas sin carne Vivo velada sin fuego Ojos sin mirada Besos sin labios Vivo en la espera del día Que eclipsen al viento La luna y el sol Pero voy caminando y estoy a tu lado Cantando sueños, librando al corazón La luna y el sol La luna y el sol Muchísimas gracias 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 y muy buenas noches Caminando entre la noche Voy tejiendo las sonrisas de ayer Enredándome en las manos Las caricias que recuerda el viento en mí Pero voy caminando y estoy a tu lado Cantando sueños, librando al corazón Ahogo mi ansiedad en versos Entre el negro de la noche y la piel Miebla que releva su cuerpo y me quedas viento Derrumbas mis hojas sin carne